... Helen Hall, que es una joven promesa de la música barranqueña, quien estuvo en las instalaciones de Enlace para contarnos sobre sus proyectos y por supuesto compartirnos su talento. Creo que el mundo de la música llegó a mí en el momento que yo nací, porque desde muy pequeña me ha encantado la música, me ha encantado ser artista, este mundo artístico, entonces digo que está en mi sangre. Muchos planes, muchos proyectos, pero eso lo van a ir viendo ustedes a medida que vayamos avanzando. Ahoritica, como lo digo siempre, estamos pavimentando, sembrando los cimientos para ahí sí empezar a rodar como debe ser. También manifiesta que su familia, amigos y la productora de la que hace parte han sido su pilar fundamental en la creación de su proyecto. Bueno, el apoyo directo de mis padres, el apoyo emocional de mis allegados, de mis amigos y pues hoy día de personas que han creído en mi proyecto, dentro de esas personas está Samit Reyes, el director de Simón Records, que es la productora independiente, la cual me está dando hoy día la oportunidad de crecer y de trabajar con ellos. A través de las redes sociales pueden seguir a Helen, en donde comparte sus trabajos musicales mostrando el gran talento que tiene. Me pueden encontrar en las redes sociales, aparezco como HelenHalk, en TikTok, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Helen Halk es un poquito complicado de conocer y de escribir. Entonces, Halk, J-A-L-K-H, ya saben. Que hace rato que no sé nada de ti, estaba con alguien pero ya estoy free. Puesta para revivir bien los tiempos, no salgo hace tiempo. Helen Halk para ustedes. Halk, J-A-L-K-H, ya saben.